¿Qué tal, acampanautas? Hoy, viernes 28 de enero del año 2022, desarrollamos el tema de la espiritualidad y el paisaje, ¿sí? Es decir, ¿qué significa el paisaje desde la óptica de diversas opciones espirituales de diferentes caminos o vías en búsqueda o no búsqueda de Dios? Gracias. Acampa, Academia Mexicana de Paisaje. Sin más, y antes de hacerle un cuestionario a nuestro invitado, le pedimos que se presente. Bienvenido, Mozo. Muchísimas gracias, querido Roberto. Gracias a ti y a todos los que están en este maravilloso proyecto, esperando que pueda ser lo más provechoso y exitoso para muchos, para muchos. Sé que este mensaje les puede llegar a muchísima gente. Gracias por la invitación. Marco, aunque te conocemos como Mozo, quizás quieras decir tu nombre completo o lo dejamos en Mozo. Sí, no, no hay ningún problema. Mi nombre completo es Marcos Mario Márquez Hernández. Solo que desde hace más o menos unos 12 años he estado ocupando el nombre Mozo en redes sociales debido a que me he dedicado a la divulgación del sistema de entrenamiento mental llamado Un Curso de Milagros. Así que el nombre que tú quieras utilizar sin ningún problema. Claro. Justamente creo que algunos de nuestros espectadores no tendrán mucha información sobre esta opción llamada Un Curso de Milagros. Bueno, Un Curso de Milagros es un entrenamiento mental. Es un sistema que te ayuda a entrenar a tu mente para llegar a una experiencia de paz interior. Lleva varios años este sistema. Es un libro que se puede adquirir en diferentes librerías porque actualmente ya está traducido a muchísimos idiomas. Originalmente fue escrito en inglés y en los años ochentas se empezó a difundir en diferentes lugares de Estados Unidos, pero después comenzó a tener muchísimo impacto a nivel mundial y empezó a llegar a otros países, sobre todo de habla hispana. Así que desde los años ochentas hasta el día de hoy hay mucha mucha gente que lo está llevando, que lo está practicando y que les está ayudando a vivir una experiencia de paz. Este curso de milagros es entrenamiento mental que básicamente hace que la mente empiece a pensar desde un punto de vista distinto, desde el amor, desde la no ofensa, desde la unidad con los demás. Así que pues ha dado muchos resultados muy positivos a muchas personas que han salido de estados de ansiedad, de conflicto, de miedo, de preocupación para entrar a estados de tranquilidad, de paz, de unión, de compromiso, de responsabilidad. Entonces es un sistema muy interesante, muy aplicable y que tiene como duración un año entero. Durante un año se practican ideas, una cada día estas ideas se ponen en operación con las situaciones que estamos viviendo y podemos llegar a un estado de paz en un año. Es un estado de paz que te permite pues tomar decisiones de una manera mucho más clara, mucho más amorosa también y que por supuesto representa para todos nosotros una gran oportunidad para seguirnos desarrollando a nivel interior. Y en esta práctica que tú nos has escrito, ¿qué papel juega la naturaleza? Es decir, lo que el común de la gente entendemos por naturaleza, recursos naturales, paisaje. Bueno, es interesante porque el curso de milagros se va a la parte mental como el lugar donde puedes cambiar tu manera de percibir. Percibes de forma que te haga sentirte inquieto, molestos o con sufrimiento o percibes de manera en la que puedas estar en paz, tranquilo y sobre todo motivado o alegre. Pero lo que percibes pues es un mundo que puedes llamar naturaleza, que puedes llamar natural, pero en términos generales el curso de milagros lo ve como percepción. La naturaleza se percibe, percibes eso que está allí y lo puedes percibir básicamente en dos puntos. Lo percibes como una amenaza, un ataque o lo percibes como un lugar en el que puedes brindar amor, aprender también a unirte a lo demás. Por ejemplo, puede ser que un aspecto que llamamos naturaleza enfocado a un elemento de ella, como puede ser a lo mejor un huracán, un terremoto, una inundación. Desde un punto de vista puede ser amenazante, si nos vemos como si ese elemento nos estuviera haciendo daño y que no debería de estar allí, lo veríamos como amenazante y nuestra percepción nos haría sentir que somos vulnerables y que esos aspectos de la naturaleza nos dañan. Pero desde otro punto de vista, eso no tendría por qué verse así, se podría ver simplemente como una parte que conforma estos movimientos y cambios que la naturaleza representa en este planeta. El que llueva, el que se inunde, el que haya terremotos no tiene por qué ser algo maligno, simplemente es algo que sucede y desde ahí nosotros podemos estar en un estado de paz, aunque podríamos tomar ciertas decisiones para no estar completamente ahogados, digamos, en una situación de incertidumbre, de un futuro en el que a lo mejor las cosas no van a estar allí. Así que la naturaleza desde ese punto de vista, desde el curso de milagros, es percepción. Puedes percibirla desde un punto de vista más amoroso, más de unidad y más de responsabilidad. Fíjate que el asunto de la percepción es sumamente interesante para el medio perceptual, que es como técnicamente denominamos al paisaje. Y este tema de la percepción es tan relevante que, bueno, quizá en un futuro tú tengas a bien que hablemos, abordemos ese tema en particular. ¿Sí? Pero esto nos apie para algo que ya explicaste de alguna manera, que es, entonces, ¿qué valor tiene la naturaleza para los practicantes de un curso de milagros? Pues, no tiene un valor único, sino que más bien es parte de lo que significa este mundo, ¿no? Este mundo no solamente lo llamaríamos naturaleza, sino también las relaciones que tenemos con los demás, relaciones interpersonales, emociones que tenemos al respecto de los eventos que están sucediendo, el tiempo también, los años, todo esto para el curso de milagros está englobado, perdón, en un aspecto que le nombramos mundo. No hacemos una distinción entre la naturaleza y el tiempo, o la naturaleza y el ser humano, o el ser humano y su interacción únicamente con la naturaleza, sino que más bien vemos un conjunto en el que todos los elementos juegan y están interrelacionados. No hay una visión separada por sí, sino más bien lo vemos integrado, o tratamos de verlo así, porque de esa manera podemos entonces generalizar la práctica de entrenamiento mental. No solamente pones paz en la naturaleza, pones paz también en tus relaciones, pones paz en tus responsabilidades como ciudadano también. Así que, si es desde ese punto de vista, integramos a la naturaleza como parte de nuestra percepción, ¿sí? Y percibimos todo, no solamente la naturaleza, percibimos, como ya he comentado, diferentes aspectos de nuestra cotidianidad. Entonces, ¿qué es para un curso de milagros el paisaje? ¿O qué es el paisaje para un curso de milagros? Sería también percepción. El paisaje es una percepción, pero aquí ya entrando a más profundidad, sería una imagen. Ese paisaje es una imagen que está en la mente. Al recordar que el curso de milagros es entrenamiento mental, la parte radical es que la mente es la que está percibiendo porque hay imágenes en la mente. Un paisaje es una imagen que la mente tiene y que parece estar afuera. El curso de milagros nos diría que toda cosa que vemos con nuestros sentidos se origina en la mente y se mantiene en la mente. Pero que parece que hay una situación en la que creemos que hay un mundo fuera de nosotros, un paisaje o una naturaleza que escapa a nuestra propia condición de pensar. Es decir, está la naturaleza por un lado y mis pensamientos por otro. Para el curso de milagros las dos cosas están en el mismo lugar, en algo que llamamos mente y que no está específicamente dentro del cerebro ni dentro del cuerpo. La mente se ve como algo externo a todos estos aspectos del mundo. Si meto a la naturaleza como un aspecto del mundo y el mundo es algo que la mente piensa, pues la naturaleza es un pensamiento también. Y esa es una de las definiciones que el curso de milagros puede adoptar con un objetivo. El curso de milagros no estudia la naturaleza, simplemente la ve como parte de la percepción. Eso es todo. No hace mayor conjetura sobre si es buena o mala, sobre las cualidades de la naturaleza o sobre los beneficios de ella. Porque en este sentido no es como algún otro camino que te lleve a reconocer la paz. Poniendo específicamente al budismo, en el budismo tal vez la naturaleza la puedes contemplar y puedes tener alguna práctica que te lleve a estar en paz. En el curso de milagros, tanto como la naturaleza, como tus relaciones y también como tus situaciones del día a día, aunque estés dentro de una ciudad, allí también puedes hacer una práctica mental que te lleve a la paz. Pero no es en sí mismo la naturaleza un aspecto exógeno, sino que está dentro de ti, pero como pensamiento, como pensamiento, no como energía, no como identidad. Simplemente es un pensamiento en la naturaleza. Y todo esto, el curso de milagros lo muestra así, principalmente como un método, una metodología que te va a llevar a la paz. Si piensas desde la paz, es más fácil que tus pensamientos se puedan ordenar y que veas una naturaleza ordenada en la paz, donde no juzgas que las cosas que están pasando allí son buenas o malas. Simplemente están sucediendo y tú puedes otorgarles paz, amor y muchos aspectos internos que a veces no nos hemos dado cuenta que están allí. Así pues, la relación de esta filosofía con el paisaje y la naturaleza en general es una relación meramente mental. En cierto sentido, sí. Es interesante porque también tenemos una experiencia empírica. Tocamos la naturaleza. El curso de milagros, aunque he comentado que es un curso de entrenamiento mental, también nos muestra que todavía no podemos aceptar la idea de que todo es mental, sino de que hay cosas, interacciones físicas que creemos que son reales y verdaderas. Así que el punto más ideal o idealista es que la naturaleza es un pensamiento, una idea, pero que tú le estás recibiendo con tus sentidos. Así que el curso de milagros también implicaría el hecho de que hay una experiencia que tienes o que crees que tienes con tu cuerpo y con la naturaleza. No está peleado con las dos ideas. Solo te dice que una es una ilusión y en algún otro aspecto hay una idea verdadera. Para el curso de milagros, la verdad es que tú no estás interactuando realmente con la naturaleza, sino que hay una ilusión de interacción. La naturaleza es una idea o una imagen, como comenté hace rato, que parece estar plasmada fuera de ti. Y hay otra idea que te hace suponer que tú eres un cuerpo que toca esa naturaleza. El curso de milagros plantea eso como una ilusión. Tú crees que eres eso, pero a nivel interno no existiría naturaleza, no existiría cuerpo, no existiría nada de esto. Simplemente hay un estado abstracto del ser espiritual. Por eso el objetivo del curso de milagros es paz espiritual, cambiando muchas ideas. No es tanto en sí una filosofía. En sí es un curso de entrenamiento mental. Porque una filosofía te podría llevar a diferentes puntos con diferentes ideas, pero el camino del curso de milagros está muy bien marcado desde el principio. Las ideas que se te ofrecen son para estar en paz, no para hacer alguna justificación ni religiosa, ni científica o filosófica. Solo es para pensar diferente y estar en paz. Que estés en paz con la naturaleza, que estés en paz contigo, que estés en paz con tus relaciones, que estés en paz. El tema de la realidad de la naturaleza o no, fuera del curso de milagros, pues realmente no tendrá mucho significado para un estudiante que practica el curso. Alguien podría aceptar que la naturaleza es totalmente real, válida, que está allí, que la ciencia la estudia. Pero un practicante dirá, bueno, eso es indistinto. Yo prefiero pensar que la naturaleza es una ilusión de mi mente, porque de esa manera puedo entonces no verla como una amenaza, sino simplemente como una apariencia en la que ya no necesito sentirme ni atacado, ni molesto, ni exiliado de la naturaleza, sino que esa misma ilusión la puedo ver desde un punto de vista más constructivo. Puedo relacionarme con ella estando en paz, porque no hay amenazas. Así que desde ese punto de vista particular, el curso de milagros no le da un carácter más especial a la naturaleza o menos especial. Solo la integra en todo lo que conoce o llama como percepción. Percepción es todo aquello que tú ves allí, con tus ojos, que sientes, que percibes, que tocas. Todo eso le llama percepción y la naturaleza es algo de ello. Ya si entramos en temas más filosóficos, tendríamos que preguntarnos qué es un paisaje, ¿no? ¿Quién ve un paisaje? Porque humanamente nosotros decimos que es un paisaje, pero a lo mejor un animal, un animal no racional, no va a definir un paisaje. ¿A quién le interesa un paisaje o a quién le interesa la naturaleza? Solo a nuestra mente humana. Ahí es donde el curso de milagros diría, pues tal vez tu mente humana está limitando estas categorías y lo que está viendo allí es algo que tú y yo definimos que es naturaleza. Pero, ¿será así el haber categorizado que eso que vemos allí, ese paisaje, es naturaleza? ¿Qué implicación tiene? Bueno, eso ya será más filosofía. El curso de milagros no se mete en ese estudio. Simplemente dice, eso que estás viendo allí, sin importar que para ti sea bueno o malo, representa una ilusión que parece estar fuera de ti, es parte de ti, es parte de ti. Y esto lo hace a través de prácticas internas, prácticas donde haces estas reflexiones, pero no se mete más a profundidad, simplemente lo pone allí como un escenario más que está o que tiene como origen un pensamiento en tu mente. Sin duda un enfoque interesante y heterodoxo, al menos desde el punto de vista de la religión convencional con la que la mayor parte de la gente nos relacionamos. Así pues, aunque preveo la pregunta, digo la respuesta, la pregunta siguiente sería, ¿el curso de milagros postularía algo así como un paraíso o un lugar de solaz, al que llegan los juzgos justos y este presunto paraíso o su equivalente estaría configurado con elementos de la naturaleza conocidos desde nuestra percepción o desde nuestro conocimiento empírico? No, sería un paraíso completamente interno y espiritual, sin forma. Sin formas, ni forma. Y es algo completamente abstracto, algo que escaparía a nuestra concepción de cosa. El curso de milagros habla del reino de los cielos, pero no desde una visión religiosa, sino como un estado de paz, un estado abstracto de paz, donde no eres una persona tú, sino que eres esa experiencia de paz, un aspecto que no tendría símil con ninguna de las cosas que percibimos aquí. Incluso aunque nosotros vemos una naturaleza o un paisaje muy bello, no se parecería al estado de paz que un curso de milagros ofrece a través de su práctica. Lo cual no quiere decir que alguien que llegue a este estado de paz tenga que desechar necesariamente aquellas cosas bellas que hoy percibimos como naturaleza. Simplemente se da cuenta que no tiene algún tipo de similitud ni comparación. Quizá en algunas otras religiones o caminos encontramos que hay una promesa de un paraíso muy parecido a lo que nosotros llamaríamos paraíso terrenal. Un lugar lleno de flores, lleno de animales o tal vez lleno de personas que queremos y con las que podemos seguir compartiendo una experiencia de amor. Pero para el curso de milagros no habría tal paraíso desde ese punto de vista. No hay un jardín del Edén como estamos nosotros acostumbrados al estereotipo, sino más bien un estado de absoluta abstracción, amorfimidad. O sea, no hay nada de forma, pero hay un contenido de amor y de paz que quizá para nuestras mentes pueda ser en este momento difícil imaginar porque no tiene formas, no tiene categorías, no tiene quizá ni siquiera tiene ideas por sí mismas diferentes unas de otras. Es un estado de extensión, pero es una unidad que no es la suma de sus partes. Es unidad sin haber hecho en ningún momento fragmentación y división. Así que es un estado tan etéreo que es difícil pensarlo y mucho más difícil si lo comparamos con lo que nosotros vemos actualmente. Es un estado que no tendría ningún tipo de similitud, pero es un estado completamente accesible. Algunos místicos le han llamado pues un estado de iluminación, un estado de conexión con lo que está más allá, o un estado de introspección y de acceso al ser, al desarrollo del ser. Todos esos puntos donde no hay una categoría, no hay una forma de hablar de ello porque no hay palabras que te alcancen para poder explicar ese estado interno. A veces ocupamos palabras prestadas como el paraíso, la iluminación, pero nunca haciendo una comparación totalmente con esas palabras. No es el paraíso que nosotros conocemos, pero se siente a un estado de libertad donde no hay límites porque no eres un límite. No eres un cuerpo, no eres una energía flotando. Eres simplemente la totalidad. Entonces por eso algunos místicos que han llegado a vivir ese estado pues se dan cuenta que no puede ser conectado con nada de este mundo. Es algo completamente ajeno a esa experiencia. Bueno, el curso de milagros se entrena a la mente para llegar a ese estado, justo para ese, para ese punto. Es ahí donde te das cuenta que categorías como belleza o fealdad no tienen sentido. Categorías como alto o bajo tampoco. Categorías como bello o feo, pues tampoco. Pero quizá la categoría sea perfecto. Es un estado de perfección absoluta, de libertad total. Y es un estado que el curso de milagros dice que es eterno y que ahí pertenecemos nosotros, en ese estado. Imagino que junto con libertad y todos los demás sustantivos que mencionaste, podemos incluir amor. Claro, sí, es un estado de amor total. Fíjate que para quienes nos interesamos en el paisaje, el núcleo medular del paisaje suele ser la referencia del jardín. Y el jardín, a su vez, tiene como referente el Edén. No obstante, sabemos que en otras prácticas, pues existen estados un poco más abstractos, como el Nirvana. En ese sentido, entonces, este estado de plenitud iría un poquito en ese sentido. Y entonces, no habría mucho significado en elementos que sí son trascendentes desde otros enfoques, como por ejemplo, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida, la flor de la vida, la manzana de la discordia. Aún así, no sé si tengas algún comentario al respecto. No, definitivamente el estado que se alcanza saliendo, saliendo, yendo más allá de estas categorías, pues es un estado que no tiene similitud con nada aquí a nivel físico. Porque, por ejemplo, nosotros sentimos tranquilidad, alegría en determinado paisaje, en determinado jardín, que nos evoca un estado de tranquilidad, de plenitud, de relajamiento. Pero, por lo que estamos percibiendo, colores vistosos, aromas, escuchamos ciertas cosas, un jardín donde hay determinados olores, sabores también, un jardín con fruta tal vez, escuchamos unos pájaros, escuchamos al aire correr. Bueno, todo eso es una experiencia humana, es una experiencia más que podemos tener bajo cierto escenario de la naturaleza. Pero este otro aspecto del nirvana, de la iluminación, de llegar a la realización del sí mismo, de llegar a la paz de Dios, como dice un curso de milagros, pues es un estado que escapa a la parte que vemos físicamente. No es un estado corporal, no se puede llegar corporalmente a ese estado, se llega a través de lo que conocemos como mente, como espíritu también. Es un estado, es una identidad espiritual total. Entonces, llegar a ese punto implica cambiar mucho nuestra manera de ver al mundo. Por eso es que en el curso de milagros vemos al mundo como una ilusión, no como una verdad, ni como una realidad, ni como una creación de un ser poderoso que lo haya hecho, colocando los elementos de la naturaleza para nuestro deleite, ¿no? Porque esa visión podría estar muy enfocada también a cierto protagonismo, donde el ser humano es el que tiene todos los regalos, pero ¿dónde estarían los demás, no? Porque a los animales no se les ha dado la naturaleza para su regocijo y solamente al ser humano. En fin, este tipo de aspectos para un curso de milagros, pues son más bien como transitorios. La naturaleza, los paisajes vistos como ilusiones, pero tal vez diríamos dentro de nosotros, más allá de la ilusión, está la verdad. La verdad es el paraíso de la libertad, la verdad es el paraíso donde no hay ni olores, ni sabores, ni sensaciones, solo está la verdadera luz, una luz interna. Entonces, aquí ocurre mucho, y a veces referenciamos también como practicantes del curso de milagros, ciertas inclinaciones a este aspecto bajo matices de filosofía. Por ejemplo, Platón, con la alegoría, donde él explica lo que significaría el conocimiento salir de una caverna en la que hemos estado prisioneros por muchos años, donde solamente vemos proyectados los animales con sus sombras en una pared, porque estamos como prisioneros y no vemos más allá de esta caverna. Pero de pronto llega un ser sabio que nos quita las cadenas y nos ayuda a hacer un viaje de salida de la caverna, donde al final vemos verdaderamente cómo son las cosas. Vemos que los animales que habíamos visto proyectados dentro de la caverna no se parecen a los animales que vemos fuera de ella. Vemos al sol como el verdadero conocimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que Platón ponía dentro de esta alegoría. Y como estudiantes del curso de milagros, compatibilizamos mucho con esa alegoría. Sabemos que lo que vemos aquí en este mundo, inclusive estos aspectos de la naturaleza, son como sombras proyectadas bajo una pantalla, que no están específicamente definiendo lo que es la naturaleza por sí, solo es la sombra proyectada de la naturaleza. Entonces, con esto ya me voy a un tema de naturaleza interna espiritual, más que una naturaleza física que tiene elementos, colores, personajes, formas, ¿no? La roca, el árbol, todo eso que son elementos de la naturaleza, tal vez son las puras sombras de algo más interior. Entonces, compatibilizamos más con esta idea filosófica. Pero el curso de milagros, pues al final no quiere dar una descripción de la naturaleza, jamás. No va por allí ni una descripción del mundo en un sentido ni científico ni religioso. Se parece más a un punto de vista filosófico. Pero ¿para qué? Porque como es un curso hacia la paz, es para estar en paz. Para ya no tener un conflicto ni una guerra contra aquello que vemos que se llama mundo y que parece que el mundo nos está atacando, nos está lastimando. Sino más bien para hacer las paces, para perdonar ese mundo y entonces alcanzar el estado de paz, que es para el curso de milagros muy similar al estado del nirvana para los budistas, para el estado de la realización o del sí mismo para los hindús. Muy parecido en ese sentido. Así pues, el curso de milagros no plantea un paraíso metafísico, sino más bien una condición de plenitud. Sí, sí, lo has definido perfecto. Así es, así es, Roberto. Sí, 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 porque un paraíso metafísico copiado de lo que nosotros vemos en este mundo sería muy parecido a lo que el Islam propone. En el Islam, sí, efectivamente, después de este mundo, hay otro mundo que se le propone al religioso del Islam, donde va a haber seres físicos o, bueno, que vemos con formas y que va a poder disfrutar. Perfecto, es un paraíso metafísico con formas. En el caso del curso de milagros, ese paraíso tampoco llega después de la muerte. Eso es algo muy importante. No es una promesa a futuro, sino que más bien ese paraíso es un estado mental que en este momento tú puedes tener. Entrenando tu mente, puedes tener ese paraíso espiritual interno que se parece mucho a un estado de libertad absoluta donde el miedo ha desaparecido. Entonces, ese sería el punto de vista del curso de milagros. El miedo, otro tema provocador e importante, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Lo único que podría decir yo es que justamente este deseo del ser humano de estar a salvaguarda desde las condiciones ambientales hasta de los miedos imaginados, pues es lo que nos conduce a la búsqueda de espacios seguros, armoniosos, amables, donde podamos estar cómodos, ¿verdad? Pero que por lo que tú has planteado, pues también están irrefutablemente dependientes de la percepción. Bueno, ya para finalmente pedirte un comentario de cierre, te haría una última pregunta. ¿Cómo aplicamos estas ideas a la cotidianidad? Es decir, este no paisaje físico, no paisaje de formas, no paisaje sino de la mente, ¿cómo nos puede apoyar en nuestro desempeño diario con nuestro prójimo y en nuestras actividades cotidianas? Bueno, es que el curso de milagros es muy, digamos, muy directo en que es una práctica de entrenamiento mental que no pretende competir con alguna religión, con la ciencia, con la civilidad, con los valores éticos. No pretende competir con eso, simplemente entrena tu mente para pensar sin miedo. Así lo podríamos también definir. ¿Cómo pensar sin miedo? Ahora, si tú piensas sin miedo, desde tu postura individuo, te relacionas con los demás desde otra visión. Porque cuando tenemos miedo y nos relacionamos con el medio ambiente, estamos con una defensa constantemente. Tendemos a percibir que nos van a dañar, que nos están afectando, que nos están ofendiendo. Todas las guerras se iniciaron por esa postura. Todas las guerras tienen miedo. Entonces, imagínate lo que significaría vivir sin miedo. Aunque este mundo, para el curso de milagros, es una ilusión, es evidente que tenemos una expresión o una experiencia en donde parece que nos relacionamos mutuamente. Bueno, en esa experiencia, ¿cómo te podrías relacionar si no tuvieras miedo? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? ¿Cómo te mostrarías? El curso de milagros plantea este aspecto desde una visión muy interesante. Sería vivir sin ansiedad, sin preocupaciones, sin obsesiones. Sería un lugar en el que no estaríamos luchando unos con otros para cubrir nuestras propias necesidades, sino que pensaríamos en necesidades compartidas. Si tú necesitas algo y yo lo tengo, te lo comparto. Pero el día de hoy eso no está pasando porque pensamos de manera muy egoísta. Solo tú me quieres hacer daño, yo me cansé en hacer algo, tú no lo hiciste, no te lo voy a compartir. O tengo experiencias pasadas donde me dañaron los demás y me lo quitaron. Así que la postura del curso de milagros sería simplemente que ahora, en tu mundo, donde te relaciones con la gente, donde te relacionas con el medio ambiente o la naturaleza, lo haces sin miedo y con cuidado, con amor. Obviamente, un estudiante de un curso de milagros puede ser ambientalista sin ningún problema y tener una postura muy específica acerca de lo que está pasando hoy con el calentamiento global, con las especies que están extinguiendo. Claro que sí, puede serlo. Pero ahora desde una postura amorosa, no desde un discurso de odio o de represión. Por ejemplo, quizá un estudiante de un curso de milagros no cree que Gaia venga a destruirnos, que venga a tomar una venganza por todos los seres humanos que se han convertido en el cáncer del planeta, sino que más bien dejaría al lado esa postura de venganza y mejor ofrecería algo al planeta para darle amor, para cuidar. A lo mejor un estudiante simplemente dice, mi relación con la naturaleza es no tirar basura y es un acto de amor. No voy a tirar basura, voy a recoger la basura de las playas. Entonces, acabo de ir a una, veo ahí la basura, como conciencia de activista o conciencia de amor, la recojo sin estar juzgando. Porque a lo mejor podría yo recogerla, pero al mismo tiempo maldiciendo a todos aquellos que dejaron la basura en la playa. Un estudiante simplemente la recoge desde la paz, está en paz, hace lo que tiene que hacer y sigue disfrutando. Y entonces eso le ahorra tiempo y enojo y molestia. Simplemente lo hace porque ha entrenado a su mente a que si decide que eso es un acto de amor, lo hace sin juzgar más. Entonces, es una implicación muy interesante porque, aunque este curso parece de pronto negar a la naturaleza, lo único que te dice es que piensa de ella diferente para que no te cause a ti una negación sobre tu relación con ella. Que la veas como parte de ti. Así como quitarías esa basura de la playa, te quitas la basura mental. Es como un reflejo, es una representación muy simbólica. Ahora, no dañar al planeta es no dañarme a mí, no dañar mi mente. Entonces, hay un simbolismo tremendo que se puede empezar a revisar, a ver, pero como estudiante, pues empiezas a tener ese tipo de conciencia y donde ya no te pones a juzgar si los demás lo están haciendo bien o mal. Simplemente sientes el deseo de hacerlo. Y es muy probable de que no vayamos a dañar a la naturaleza porque representará un daño interno. Es muy probable que como estudiantes llevemos esa práctica. Esa práctica, como en todo, pues habrá alguien que no esté de acuerdo y simplemente siga utilizando incorrectamente a la naturaleza. Pienso, ya para concluir, más allá de esta práctica mental y espiritual, es innegable que yo tenga una relación con esto que llamo naturaleza y que la quiero ver como parte de mí y que la quiero también honrar, no idolatrar, pero sí honrar. Esto me lleva a mí a contemplarla, agradecer también ese momento y en todo instante en el que esté en mis manos el poder embellecerla, creo que el amor interno me podría llevar a ello. Esa sería, digamos, la conclusión. Y aunque yo como practicante del curso acepto la idea de que esto es una ilusión, no me impide colocar amor en esta ilusión. Quizá desde los orígenes de la humanidad se hicieron planteamientos sobre los cuales se construyó todo lo demás. Por ejemplo, partimos de convicciones o pseudo convicciones tan irrefutables aparentemente, la superficialidad y tan encuestionadas, como que debemos obrar desde un pensamiento de escasez, desde un pensamiento de previsión, ¿verdad? Creyendo que tenemos que acaparar porque no hay para todo mundo, que solo atacando vamos a estar seguros que la mejor defensa es el ataque o que el dinero es lo más importante, ¿verdad? Así como tú, yo también me he planteado qué pasaría si sustituimos a la colaboración por la competencia, al amor por el dinero, a, no sé, el identificarnos desde nuestras propias convicciones y no desde nuestras conveniencias. Efectivamente, creo que no sé si habrá mundos en los que esto esté sucediendo, pero honestamente no creo que sea imposible y no creo que sea improbable que poco a poco vayamos integrando esta visión independientemente de tus convicciones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, porque me parece que cada vez hay más evidencia de que el camino que hemos seguido evidentemente debe haber tenido alguna falla porque viendo cómo está el mundo algo debió haber fallado, ¿no? Y por otra parte tenemos indicios de que otros patrones, otros paradigmas pueden ser más beneficiosos aún en esta realidad perceptual de la que nadie o casi nadie duda. y además incluso antes de procurar un estado abstracto, ¿no? Es decir, en un mundo de cosas concretas este enfoque que tú nos has planteado de colaboración, de amor, de buena voluntad, pues no creo que haya quien sea capaz de cuestionarlo en cuanto a su funcionalidad y su aplicabilidad especialmente a la naturaleza. Sí, porque al final, sea como sea, más allá de nuestras ideas que tengamos filosóficas, religiosas, científicas, creencias, cultura, pues tenemos una invitación todos los días a ver cómo están las cosas, ¿no? Te asomas y te das cuenta cómo están las cosas. Habrá gente que quiera vivir en una burbuja encerrada y no me interesa, o sea, solamente voy a los lugares que yo quiero, lo bonito, pero este entorno en el que estamos participando es, pues es un entorno colectivo, o sea, nos afecta en todas partes. Entonces, el pensar sin miedo te hace pensar mejor también. Pensar sin miedo te hace ver más allá de tus propias limitantes. ¿Qué es lo que está pasando al otro lado del mundo que yo no veo? Hoy tenemos internet, hoy podemos saber, pero también tenemos más opciones a través de lo que ocurre en nuestro propio entorno más próximo, ¿no? Basura que dejamos, mal uso de los recursos y eso es innegable, ya está ahí. O sea, podríamos decir que no está pasando nada, sí, pero a medida que pasa el tiempo vemos que todo esto está allí frente a nosotros constantemente. Entonces, hay bastantes cosas, bastantes evidencias y al final tenemos que tomar una postura, independientemente del camino que tengamos, espiritual, religioso, filosófico. o científico. Nos está pegando de alguna forma, ¿no? Hace más calor, hay más sequías, hay más cosas, no lo vemos como algo catastrófico ni como el fin de los tiempos tampoco, yo lo veo así, creo que eso no sirve, pero sí cree conciencia social. Bueno, ¿qué podemos hacer en este momento para apoyarnos, para utilizar los recursos de la mejor manera, para no gastar? Y bueno, pues son acciones que poco a poco pueden permear en los demás, pero todo esto, pienso yo, sin ataque, sin estar llevando la situación a un punto donde básicamente nos estamos dañando más en atacarnos, en dar discursos que al final no tienen ningún tipo de respuesta de envío, no estamos haciendo nada, entonces hay que empezar a hacerlo también, tomar acción, yo creo que hay muchas, muchas partes donde podemos tomar estas acciones, menos basura, menos consumo energético, cambiar tu manera de comer, menos plástico, más cuidado, sembrar árboles, o sea, yo creo que las ideas ya llevan muchos años, no son nuevas, no las vamos a decir aquí porque cualquiera las puede encontrar, pero no nos comprometemos porque también tenemos otro aspecto del que no hemos hablado que es la comodidad sobre mi propio paisaje, hoy en día es tan raro de que estamos encerrados en oficinas y tenemos fotografías de paisajes tratando de pensar que eso es un paisaje, pero nunca salimos a ello, no vamos allí, nos encerramos en una situación supuestamente cómoda, pero bueno, son ideas que están allí para pensarse y reflexionarse y como practican del curso de milagros de eso no me quita a mí la responsabilidad que tengo con mi entorno y lo tengo no tanto porque el curso me dio esa responsabilidad, sino porque al estar en paz puedo tener esa responsabilidad desde un punto de vista más amoroso, más enfático, me interesa pero no quiero atacar a los que no lo hacen, entonces si yo veo que alguien de mis seres queridos tira la basura, no me voy a poner a regañarlo, no me interesa eso, probablemente yo levante la basura y con el ejemplo tal vez pueda inspirar a otros, si veo que uno de mis familiares quizá está gastando demasiado el agua, pues yo trato de cerrar el agua o menos o tratar de ahorrarla, no sé, cosas que van más con el ejemplo desde un estado un poco más estoico, más pacífico que simplemente estarle gritando a la gente que haga las cosas, eso es lo que me ha aportado a mí el curso de milagros, una paz para que aquello que diga o haga tenga impacto mayor que los gritos o la guerra. Incluso desde la ciencia actual tenemos evidencia irrefutable de que nuestra propia contribución personal no es insignificante, aunque la ecología es una ciencia relativamente nueva, pues ya es bastante antigua, como dices tú, este tipo de enfoque sistémico en que lo que hagamos cada una de las partes afecta a la totalidad, pues está planteada desde hace mucho tiempo y parece que no acabamos de asimilarlo. Salvo tu mejor opinión, Mox, creo que hemos tenido una conversación fantástica, espero que nuestros acampanautas la encuentren igual de resucitante que yo la he percibido y a reserva de que tengas algún comentario final, pues agradezco mucho el haberme concedido esta interesante entrevista, muchas gracias. Muy contento, querido Roberto, a ti, a tus acampanautas, muchas gracias, qué bueno que estuvieron en esta charla, en esta conversación, ojalá que sea de apoyo, de utilidad y de conciencia también y que todos nos llevemos algo con que reflexionar. que lo que estamos observando está por supuesto nuestra mente, pero que desde ahí podemos hacer cambios, reflejarlos en el mundo, que no nos quedemos de brazos cruzados y podemos hacer algo en beneficio de los demás, porque tal vez eso represente la inspiración de otro que replique lo que estás haciendo y de manera muy pronta todos nos estemos ayudando. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Marco, Moss, y hasta pronto.